Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos en la terraza de Salvador 4K Pero venimos a hacer un video Ahorita, como es que les gusta de la vista Si, la verdad, está muy padre toda la vista que hay aquí en la terraza de El Salvador Miren, como pueden ver, allá está toda la vista Nomás que ahorita subimos más que nada a hacerles un video Especialmente para ver nuestra reacción a la comida que come cualquier niño Botanas, botanas, churros, porque aquí le dicen churros Pero aquí pues le decimos sabritas, o papas, o botanillos, o botanas Jodas, exacto Pero 100% salvadoreños Obviamente, aquí compramos varias cosas Los más famosos que he visto y que he probado pues a pesar del video Son estos que se llaman los tatiritos Seguimos varios para probar y enseñarles la cultura, o los churros, o las botanas de El Salvador 100% salvadoreñas Si, porque de todos modos, aunque estemos en El Salvador Hay muchas fábricas y empresas que pues existen en todo el mundo Y también lo hay aquí Aunque no tenemos patrocinio por sabritas La verdad, están casi en todo el mundo Aunque le cambia el nombre, es lo que estamos mirando Si, aquí se llama Frito Lais Y por favor, vamos a empezar con la primera ¿Qué quieren que probemos primero? Yo diría que primero unas papitas, dijéramos allá, que aquí le llaman churros Elige tú cuál se te antojan más Son marca Diana, son 100% salvadoreños Si, es lo que estaba viendo, incluso hay también bastante sabritas Diana y galletas Solamente que no quisimos traer galletas porque pues nos iban a llenar mucho Quisimos primero probar todos los al lado, más que nada Pues hay que empezar con las frituras Vamos a abrirlas Exacto Que son como los doritos Nacho A ver, a ver qué tal, saben eso Si yo siento que son como doritos Nacho Exacto, Nacho A ver, a ver, una de esas Tan rica, tan buena Lo que me fijó que aquí sí le echan demasiadas papas Si, aquí no se casi quedan Y aparte, porque así son baratas Estas fritas, estas papas Pues, digamos Si, la verdad, si ¿Saben tipo? Le falta un poquito más de queso para ponerse Al dorito Ajá, los doritos Es muy similar Y la verdad, está muy rico Voy a probar el refresco ahora Vamos a finalizar con estas dos Pero, ajá, son las más estelares Las más estelares Pero, primero, prueba eso La de uva Lo que he estado viendo Que aquí el sabor uva Es muy común y muy parecido Lo que allá en México No es tan común Pues, se le llama sangría Si existe Pero no es tan común Que lo tomen Como aquí en El Salvador He estado mirando Que aquí se come mucho Como pintura del plátano El plátano lo preparan En todos tipos de sabores Ajá Ajá Tú primero, dale, Mario A ver Sinceramente, sé Está rica también ¿Quieres probar? La verdad Estamos enamorados De la cultura de El Salvador Porque es diferente A la de México Sí, sí cambia Aunque estemos cerca Sí cambia Y lo gusta mucho Sabe rica La verdad, sí sabe rica Sabe muy buena Sabe como uva A huevo Obvio Es uva Así la piden ¿Me da una uva? Aquí no se dice refresco Se dice soda O gaseosa Ajá Me tocan estos Estos yo siento Que son como los chetos Decimos chetote Para no probar Ajá Prueba, Mario Ajá A ver, voy yo Yo también quiero probar Más de esa en punto Estos se llaman chorritos No, se llaman Sí, chorritos Chorritos Así como después Y son de la marca Diana También Fíjate Mario Que la vez que fuimos Allí al super A comprar las cosas También me fijé Que existen Marcas de Coca-Cola Que no existen En nuestro país Por ejemplo Lo que es el tropical Que tiene sabor fresa Y sabor uva También Pero es marca No es 100% salvadoreña Sino que Es de Coca-Cola Sí son 100% salvadoreño Esta se llama Cascada, piña y coco Sal muy buena Yo ya no la he probado Esta Pero Dale Ah, sabe rica Fíjense que es como Para una bebida Como para una comida No es como para Estar Para Sí Esa sí no existe para nada Sí, porque esta no es gaseosa No tiene gas No, es como tipo jugo No, es jugo Ajá Tipo jugo Y muy para ir Aquí en todos lados Se ve el plátano Pero también se ve la yuca Ahí la yuca La yuca frita Yuca en varias preparaciones La yuca es una verdura también Ajá, exacto Pero cuando está frita Les va a hacer Sabe demasiado A papa Es lo que Sí, es muy común A papa La verdad nos dijeron No, chequense el paladar Porque no sabe a papa Pero no A nosotros Se nos hace muy común A papa Sí, pues ahorita Vamos a probar esto Mira Jalapeño Fíjate Mario Que se ven ricos Se parecen mucho A los que son los nachos Serán lo mismo Nosotros aún no los probamos bien Pues, pero sí se parecen Son parecidos los dos Ajá No sabemos que tengan diferencia Vamos a ver Mario Ahorita Ajá Ah, viene en forma de triángulo Eso sí viene como tipo de oritos ¿A qué saben Mario? A ver, estos me gustaron más que estos ¿Sí? Wow ¿Qué diferencia tiene? Más salado, más dulce Un poquito más Más como ácido Ah, ok Más salado pues Ajá Más para botana pues Ajá Estos me saben mucho Estos me saben mucho a los tostitos Ah, de veras A los tostitos A los tostitos jalapeño Ajá Sabe muy ricos Son muy parecidos Allá los preparamos con elote Vamos a probar Los famosos taqueritos Mario Los taqueritos estos Estos se me afiguran mucho a los taquis Por la presentación que tienen Mira Mario Están iguales a los taquis ¿Sabes? Tienes la misma figura de taquis Eso era, eso es un taquerito Ya me adelanté Mario No, sí salen iguales Sí saben un poquito Iguales Pero esos tienen como que más limoncito Y los taquis traen como más tipo Polvito de este Pero sí es muy parecido Le doy un Un 10 La verdad sí está muy rico Y esto Vamos a probar esta Esa sí Mario, mira Esa sí tenlo por seguro Que no la he probado Esa es de De la cereza Ajá, de cereza Ajá, es de cereza No es de fresa Parece que es de fresa Pero es cereza Voy a probar esta Paola, la verdad es que sabe Esa nunca la hemos probado Me dice que sabe rica Pero vamos a ver La hay que probar A ver, pruébala Sabe rica porque tiene mucho gas Y eso que no están heladas ¿Eh Mario? Porque me imagino que heladas Saben mucho mejor No, sabe rica ¿Tú ya vas a probar? Tiene mucho gas Están buenas Sí, son muy buenas Lo que le comentaba a Mario Que aquí la piden como fresa Pero es de cereza Pero es de cereza Más que están al tiempo Pues Ajá Pero ya fría Exacto, la fría sabe mucho mejor Vamos a probar Lo que es la yuca Yuca Se llaman yukitas Yukitas saladas Pero, o sea, se parecen papas Parecen papas Siempre diremos que parecen papas Mario No me digas la yuca Ah, sabe a papas Dale ¿Tiene sabor o no? Le faltan más sal Ah, ok A ver A la papa le echan más sal Y eso no Sí, a las sabritas le echan muchísima sal A las chips y todo eso Pero yo no he probado Ay, rico A mí me gustaron Pues para los que no comen mucha sal Estas son buenas Una marca Son ricas Incluso Creo que con un poquito de salsa Valentina que tenemos allá en México O Chol O Chol Están muy ricas Ah, pues los plátanos No sé si los he comido en Mario Ah, yo también Nada más que Los compramos porque es una marca de sabritas Mario O sea, una marca de papitas Una marca de aquí Del Salvador Ajá, del Salvador 55 centavos O sea, lo que vendría siendo Como 10 pesos mexicanos A 11 pesos mexicanos Está barato Está muy barato Porque allá Las más baratas que hay son de 15 pesos O sea O sea, un dólar Ajá, un dólar 20 pesos casi Tres coras o un dólar Son las más baratas Y no trae nada Sinceramente Las bolsas vienen Llenas de aire Ajá, allá sí en México Aquí no Aquí sí las llenan A ver Ah, no, sí, eso sí Se las voy comiendo Según tienen chile picante Mario Pero es tan dulce Es tan dulce A ver, Paula Y ya Ah, ya nos acabamos todo Mario Mamá, no falta probar Estas dos Las dos famosas La cola de champán Y la salvacola Que son 100% salvadoreñas Sí, la verdad Son las más reconocidas De hecho Mario Les voy a comentar algo Todas estas bebidas Y todas estas sabritas O papas O churros Son 100% salvadoreños Estas vienen de esta empresa Que es salvacola Exacto Son de la barca Del Salvador Ajá Yo primero Quiero probar La salvacola Para compararla Con ya sabes cuál Con la Coca-Cola Ajá, exacto Haber estado tomando Todo el tiempo Sinceramente Sabe rica Sí, más helada Sabe bien rico Te quema el gas Aunque Miren Les voy a decir la verdad De mi punto de parada Me sabe más a tipo Pepsi Ah, pues es que Va a ser normal Porque yo Todas las marcas Pues no va a ser Sí No puede ser idéntica Menos porque No revelan el secreto Exacto Saludos Mario La verdad Esta sí me gusta Pruébala Ay, esa es bien rica Esa es la Esa cuando viene En El Salvador Si tomenla Es la Es más económica Que la Coca-Cola Chulada Y Mario Ahora sí Sí, sí, sí es la La famosísima Cola Champán Esa también Está bien rica Oye Te tengo una pregunta Allá en Guatemala Si existen también Estos O ya no Ya no se venden allá No, porque Esa es la Esa es la de acá ¿Y a poco no la venden En Guatemala Entonces? En Guatemala Cercas que están Sí, la verdad Están muy cerca Por eso Me surgió esa duda ¿El churro sí o no? Sí Sí, hay unos que sí Venden Todito de churros Ah Sí, porque en México Sinceramente no Esas no las venden No, esas son desconocidas Pero los refrescos Tampoco Sí, se me hizo raro Que esta No entrara a Guatemala Entonces Para que veas Mario Entonces Vamos ahorita Le vamos a dar Para probar todas A él Sí, exacto No, esa también La he estado probando Sinceramente Pero helada Sí, helada Nunca la hemos tomado Así caliente Pero Vamos a ver Que sabe así caliente Lo que no sé De qué es Viene siendo No sé si Aquí no me dice Si es de manzana De qué es Escríbanos ahí también En los comentarios De qué es realmente La cola de champán Porque no dice el sabor He estado buscando Ajá Y la verdad Si nos interesa Porque Nunca hemos preguntado Siempre nomás Nos la tomamos Porque sabemos Que es 100% típica De aquí de El Salvador Como la Inca-Cola De Perú Como la Como la Coca-Cola De Estados Unidos No sé ni dónde Estaba Coca-Cola Nomás Yo tampoco Lo más me gustaron Foron estas Los saqueritos Sí, la verdad Estaban muy ricos Mario Nos saltó estas ¿De veras? Sí Ajá Pero aquí estás Bien en Pixar Ajá Están ricos Ajá Ya saben Están ricas Pero son bien pequeñitos Son chiquititos Pues vean el tamaño A ver Voy a probar Lo más está rica Lo más está bien chiquitito Pero son los palitos ¿Ah? Saben a A maicito de maíz De los que venden Ya preparados Esos son los Los celotitos Mira Ah, ok Aquí vienen mixtos Pero vienen más palitos Sí, los celotitos Fíjense que allá en México Es común Pero no así como En marca Como sabrita A mí me gustaron mucho Estos nachos No, a mí me gustaron Ajá A mí me gustaron mucho Porque salen a doritos Y para mí Los doritos son mi sabor preferido Allá en México Y de refresco O bueno De soda Te voy a ser sincero La cola champán Me gusta mucho Pero me gusta ese sabor El uva El uva Ajá Sinceramente Yo he estado tomando Desde aquí Al Salvador De esta Salva cola O sea Le gusta el sabor a cola Mario Me gusta la cola Exacto Pues bueno Espero le den like Se suscriban Activen la campanita También recuerden Seguirnos aquí en Instagram Y también recuerden Seguirnos en Facebook Que ahí podrán ver videos Están muy contratados Ajá Exacto Para que ahí lo compartan Exacto Nos vemos Que ya apareció en un video anterior Ya apareció Ahí nos acompañó Una aventura también nueva Y Mario Nos vemos en el siguiente video Bye Bye